A partir de este fin de semana, Ixtapaluca cuenta con un nuevo centro de desarrollo comunitario en la colonia Chocolines. El CDC tuvo una inversión de más de 4 millones y medio de pesos para su edificación y equipamiento. Fue el presidente municipal Carlos Enrique Santos y algunos integrantes de su cabildo quienes hicieron la entrega del nuevo espacio a la comunidad. En su mensaje, el Edil dijo que en este centro se pondrán en marcha algunas actividades como cursos y talleres de desarrollo humano y empresarial. Un compromiso más de este gobierno, un compromiso que habíamos hecho con todos ustedes de que tuvieran un lugar donde poder realizar algunos talleres y donde poder tener también alguna consulta médica porque los centros de desarrollo comunitario también van a contar con un médico para que preste servicio a esta comunidad. Una obra que decía el ingeniero de más de 4 millones 500 mil pesos que ponemos al servicio de todos ustedes, que ponemos para el desarrollo integral de las familias de aquí de Chocolines. El CDC tiene área administrativa, un consultorio médico, salón de usos múltiples, salones de cómputo, bodegas, sanitarios, taller de carpintería y ha sido equipado con sillas, escritorios, computadoras y cuenta con paneles solares, algo que los vecinos de la colonia Chocolines ven con agrado. Está ayudando a la comunidad, está metiendo más servicios. Muchas gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Gracias. A partir de este lunes 22 de febrero, las personas interesadas podrán acudir e informarse de los talleres impartidos en este CDC, que se encuentra a un costado de la subdelegación en un horario de 9 a 13 horas, de lunes a viernes. Con información de Alejandra Valverde, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.